En esta noche celebramos la última fiesta del año. Una vez más la Casa Pedro Domec comparte con usted 12 uvas, 12 deseos. Una uva para un deseo y un deseo para cada mes son la razón de ser de esta gran fiesta en la que todos los miembros de la familia esperan la primera campanada para compartir con los seres queridos las tradicionales uvas. Uvas, desde hace siglos, inseparables acompañantes de las ocasiones más especiales. Uvas, noble fruto de la tierra, cultivado a lo largo del año por el cariño y la sabiduría de manos amigas. Uvas, tradición que obliga, símbolo de paz y prosperidad en esta fiesta que ahora compartimos con ustedes. Casa Pedro Domec le invita a disfrutar juntos este momento y a unir nuestras manos para seguir construyendo un México mejor. ¡Feliz Año Nuevo!